El ejército y la policía se mantendrán en zona rural de Jamundí combatiendo al narcotráfico y a grupos residuales a la margen de la ley. Fue la conclusión del Consejo de Seguridad en ese municipio sobre la situación de orden público en el corregimiento de la Liberia. Los que son dueños de estos laboratorios, los que son dueños de todos estos cultivos son los que están realizando alguna presión para que la fuerza pública no ejerza sus funciones. Pero vamos a continuar. La población civil puede estar totalmente convencida que nosotros vamos allí a darle seguridad y protección. Gobernación del Valle y la Alcaldía de Jamundí fortalecerán las acciones y compromisos con la comunidad para garantizar sus derechos. La presencia de las estaciones de policía o subestaciones de policía en la zona rural de Jamundí y de otra parte se va también a trabajar en reunión con cultivos ilícitos en sustitución. Estamos haciendo un cronograma de trabajo donde por parte de la administración va a ser una oferta institucional por parte de infraestructura, educación, bueno, todas las secretarías. Estas decisiones hacen parte del fortalecimiento de las acciones ya tomadas en un consejo de seguridad el año pasado por la gobernadora del Valle, Dilian, Francisca Toro, en reunión con los mandos de policía y ejército.